Edi, siéntate ahí. Doña Marta, regáleme cinco minutos, que el marido suyo no se gobierna. Él se va para Punta Cana, para su villa. No, 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 no. Hace una grabación. Ah, ok. Suelta el video y cántame, Galán, que yo he cogido mucha lucha en 30 años contigo, me lo merezco. Venga las muchachas, venga las muchachas, todas las chicas. ¡El Elton John del merengue! ¡El Elton John! ¡Ton John! Uno es Elton John y el que dice Magia es Tom John. ¡Ton John! ¡El Tom John del merengue! ¡Vengan las chicas! ¡Vengan las chicas! ¡Vengan todas! ¡Suéltala! ¡Canta Galán para el domingo 18! ¡Lay dice! ¡Súlala, sólo! Desde el principio, desde el principio, desde el principio, desde el principio. Pero súbele el volumen, súbele el volumen. Desde el principio, desde el principio. 3, 2, 1, 0. ¡El atrasado! Este artista que presento a continuación tiene un gran compromiso el domingo 18. El país, el mundo, disfrutará ese gran espectáculo. En Griménez, René Brea, es aquí, rompiendo fronteras, ¡Edi Herrera! ¡Gracias! 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 Va a llegar el amor, a colgarme en sus brazos, a romper mis esquemas y mis antiguos lazos Me enfrenta a mi alma bailando de emoción, porque me has invitado a tu corazón Allá ha llegado el amor y te quiero, inventaré un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas, como disparo en el alma me ha llegado el amor A me ha llegado el amor como un sueño, mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz, todo lo llenaste tú, a me ha llegado el amor A me ha llegado el amor Te amo Eres mi vida Yo soy de tu corazón Yo te amo Tanto te quiero Tú eres de mi corazón Yo soy de tu corazón Domingo 18 de Herrera Domingo 18 8 de la noche Eddie Herrera Reloaded, recargado 8 de la noche Los boletos los compras ya en edyerrerarecargado.com Los amo Nos vemos el domingo Bendiciones Henry Mene, René Brea, mucho cariño Se le quiere a doña Marta, gracias Mumu Yo sé hacer la pela Mumu Apuesta a tu gallo